Trabajando, todos tranquilos, ellos vienen a chingar, no sé por qué. Quítate. Trabajando, todos tranquilos, no es un delincuente pues entonces, tiene que haber un porqué. Pero este carro es el que andaba más lleno ahorita va. Y los elotes güerros, hay que dejar el solo. Y que pasó pues Mayen. Pues si no nos diría aquí. ¿Y si ya hay entonces? Que a mis papi lo han engañado. Engañado de la de esa mujer. Pues si, buscando trabajo y que vayamos a reparar. A la mujer no sirve y que es puta, a la mujer. No, no dirán nada. ¿Por qué? ¿Los tenemos que defender? Ojalá porque sean policías, creen que van a hacer lo que ellos quieren. No hombre. Y no explicar nada, ojalá venir a llevar a la gente. Una muestra de una orden de llevárselo a los presos, aunque sea. Toma la foto, Maura. Y subámonos al Facebook y comenten un comentario que aquí ya lo han robado. Mira a ver a esa mujer. Toma la foto a esa mujer. Mira porque mi papi está engañado. ¿Y qué pasó ahí que hay en la casa vos? Pues yo a mi novio, no sé. Si yo mi casa la tengo limpia, que me voy a revisar las locaciones si quieran. Mi casa está limpia. Eh, pero jamás hay otro pedo, porque lo andan buscando gente supuestamente para trabajar. La gente quiere trabajar y piensan que... ¿Cómo engañan a la gente? No, oye a mi mi casa me pueden abrir a buscar lo que ellos quieran y mi casa la tengo. No, que queden a la orden a veces que tienen derecho a venir para tu casa. Queden a la orden ahí. Una orden tienen que andar, pero... Un hombre esto es demasiado. ¿Cómo cajan con la pobre gente? A los delincuentes no los agarran ni los agarran ni los agarran ni los agarran. A los que en verdad matan, roban y todo el pedo no le hacen ni verga vos. Dale pues. Dale pues. Sal Antichaña, sepana venir los agarran ni los agarran algunos agarran. Si encuentran que br 125 euros estén en el peon. Gracias.